Muy buenos días. Seguimos adelante meditando en la carta que el Señor escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el día de hoy vamos a meditar en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tenemos una lectura paralela en la primera epístola de Juan capítulo 3 versículos 13 al 18 y yo he escogido para llenar en el espacio en blanco en mi cuaderno el versículo 18. Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino con hechos y de verdad. Primera de Juan 3 18. Como hemos visto ayer la caída de esta iglesia del amor era considerable. Recuerda de dónde has caído. De un devoto servicio de amor a un nivel más bajo de irreprochable y reprochable actitud pero una frialdad regular que hacía que la congregación fuera ineficaz. Ellos debían poner la mente donde Dios quería en la altura espiritual que habían tenido no en las cosas que ahora les ocupaban porque estaban enfriando sus vidas sus corazones su espiritualidad debían experimentar una renovación una vuelta a las primeras obras y entonces Jesús les dice recuerda es una exhortación a volver en sí a reflexionar algo a considerar el propio estado mirándose hacia adentro como hizo el hijo pródigo cuando volvió en sí y dijo en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre volver en sí recordar volver a una a una mirada interior porque la caída espiritual era su responsabilidad. Ahora lamentablemente los creyentes solemos tener mala memoria. Esto fue un problema para el pueblo de Israel al cual Moisés le animó frecuentemente a que recordaran de manera especial en el libro de Deuteronomio. Yo me he detenido esta mañana para mirar por ejemplo Deuteronomio capítulo 6 y versículo 10 por ejemplo donde dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres en ciudades grandes y buenas que no edificaste y casas llenas que tú no llenaste y cisternas cavadas que no cavaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre cuídate. Así que Moisés advirtió al pueblo que no olvidar a Dios cuando entraran a la tierra prometida y tuvieran prosperidad. La prosperidad más que la pobreza puede nublar nuestra visión espiritual porque tiende a hacernos autosuficientes y deseosos de de adquirir aún más de todo pero menos de Dios y eso nos puede suceder en nuestra vida personal y en nuestra iglesia. Miremos cómo Moisés se preocupó de esto en el capítulo 8 les dice versículo 2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios Qué hermoso es Yo creo que debemos a veces detenernos y reflexionar a mirar la gracia de Dios experimentada en la vida pasada tomado de la mano del Señor Cuántas bendiciones hemos recibido Que debemos contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos La obra maravillosa de Dios Las razones que tenemos para amarle, para servirle De cuántas cosas Él nos ha guardado O que no tengamos mala memoria Moisés se lo dice al pueblo de Israel Verso 5 Deuteronomio 8.5 Reconoce a sí mismo en tu corazón Ese reconoce Es también el abrir los ojos a la realidad de Dios Verso 11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Porque no suceda que comas y te sacies Y edifiques casas buenas en las que habites Y vacas y tus ovejas se multipliquen Y la plata y el oro Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de Egipto De casa de servidumbre Verso 18 Si no acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto que jurá tus padres Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios Y sirvieres a dioses ajenos Y te inclinares Yo lo afirmo hoy contra vosotros Que de cierto Pereceréis La advertencia de Moisés Es enormemente solemne Y esto puede suceder en nuestra vida Y en nuestra iglesia Una vez que triunfamos En términos de números De programas Y edificios Fácilmente podemos llegar a sentirnos Autosuficientes Y menos sensibles A nuestra necesidad de Dios Y esto nos lleva a conservarnos En la autopreservación Más que en la gratitud Y en el servicio a Dios Bueno, tenemos que aguantar Tenemos que ir adelante un año más Nuevos programas Y la relación con Dios Y la comunión con Dios Y la adoración Y el alimento Y el servir a Dios por amor Y el dar testimonio Y el llegar a la gente Con el mensaje del Evangelio Hay una frase que suelo repetir bastante Los creyentes Tenemos la tendencia A olvidar Lo que debiéramos recordar Y a recordar Lo que debiéramos olvidar Satanás se encarga de esto Porque fácilmente Trae a nuestra memoria A nuestros recuerdos Nuestros propios fracasos A veces hemos pecado Hemos tropezado Hemos fracasado En nuestra vida de santidad En nuestra vida de servicio Y eso nos machaca El enemigo nos machaca Para tenernos vencidos Rendidos Que no nos podamos levantar Capaces de pensar Que Dios no da nuevas oportunidades Tenemos que olvidar Estas cosas Renovarnos en el amor del Señor No quedarnos derrotados Y sintiendo que no valemos para nada Hay cosas que tenemos que olvidar Tenemos que olvidar Por ejemplo Las ofensas Otras personas pueden habernos hecho daño Y tendemos a guardarlo A recordarlo Y le ponemos una etiqueta A la gente Y no olvidamos La ofensa O que el Señor nos haga tener Buena Y mala memoria Una memoria Santa Para saber recordar Lo que debemos recordar Y olvidar Lo que tenemos Que olvidar Arrepiéntete Es un apremio urgente A un cambio instantáneo De actitud y conducta Antes de que sea demasiado tarde Hay un sentido de urgencia De un cambio inmediato En su forma de pensar Renegando De lo que han venido haciendo De una manera Tajante Arrepentirse Es cambiar de parecer Confesar al Señor Nuestro pecado El arrepentimiento Del griego Metanoeo No es un asunto De sentimiento O de remordimiento Como a veces creemos Que a veces va acompañado De esos sentimientos Y esa emoción Pero la idea Más bien Es de conducta De voluntad De decisión De volverse 180 grados De andar de espaldas A Dios Para ahora Volver a ir En pos de Él Y este arrepentimiento Incluye Un cambio radical De mente De conducta Y de actitud Que ahora se mostrará Pasando de la desobediencia A la obediencia A Dios De la rebeldía A la sumisión A Dios Y de la separación A un disfrute De una unión Y una comunión Íntima En nuestra relación Personal Finalmente A la iglesia de Éfeso Se le ordena Volver a hacer Lo que había hecho Al principio Y hacer esas cosas Con amor Cuando hay arrepentimiento Verdadero y sincero No queda más Sino entregarse Al Señor Jesús Confiando En su misericordia Redentora Para perdonar El pecado cometido Y empezar a producir Frutos Dignos De arrepentimiento Hacer las primeras obras Dice nuestro comentario Son una evidencia De una relación Viva y personal Con el Cristo Que describía El apóstol Juan En su carta En el capítulo 3 Cuando oraba Para que Los creyentes Conocieran Y experimentaran El amor De Dios Así que la exhortación Que Jesucristo Hace A la iglesia de Éfeso Debe considerarse Muy en serio Por eso se complementa Añadiendo De lo contrario Yo vendré pronto a ti Y quitaré Tu candelero De tu lugar Si no te arrepientes Esta exhortación Nos hace ver La seriedad Desde el lado negativo Dios les está advirtiendo Seriamente Mira es que si no Vuelves al primer amor Tu luz va a dejar De resplandecer Voy a quitar El candelero Si no se le obedece El Señor Amenaza Con traer un juicio Pronto Y quitar El candelero De la iglesia De Éfeso Este pasaje Tiene relación Con el testimonio De una iglesia Así como un candelero Cumple la función De emitir luz Pero que fácilmente Se puede apagar Ciertamente hay Muchísimos ejemplos De iglesias Que en otro tiempo Tuvieron Un brillo espectacular Siendo testigos De Cristo Pero ahora Se han oscurecido Por causa del pecado Y de la apatía Mi oración escrita Esta mañana es Amado Padre Quiero volver Al primer amor A servirte a ti Con un corazón Y amor Genuinos Quiero seguir Brillando para ti Con la luz De Cristo Que nada Ni nadie Puede hacer Que tu luz Deje de resplandecer En mi vida Por medio de mí Para bendecir A otros En tu nombre Amén Amados hermanos Llegamos hasta aquí Nos queda El viernes Para cerrar Ya la semana Y despedirnos De esta Carta entrañable Del Señor A la iglesia De Efeso Que Dios Os bendiga Abundantemente Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Gracias por ver el video